Segunda Unidad Atención por favor Con esta segunda unidad de la asignatura Introducción al estudio del Derecho Y vamos a continuar Con una frase de Khalid Gibran Que nos dice lo siguiente Los dones que provienen de la justicia Son los superiores a los que Se originan de la Caridad Empezamos con la unidad número dos El lenguaje normativo Las diversas acepciones De la palabra Derecho Las normas morales Normas religiosas Normas sociales Y normas jurídicas Empecemos por favor Primer elemento Normas morales ¿Qué son? Las normas morales Son reglas que provienen De nuestro interior Y nos van a ayudar A tomar decisiones Entre el bien Y el mal Muchas veces Nos encontramos Con un fenómeno De esta naturaleza En la cual Tenemos que tomar Determinaciones Sobre nuestra vida Y en esas determinaciones Estimados amigos Pues vamos a valorar Principios y valores Que nos inculcaron En nuestros hogares En nuestras casas Aquí por ejemplo Dejen les pongo una imagen A ver si la tengo por acá No la encuentro Bueno les pongo Un caso en particular Por ejemplo En este caso Vamos a hablar De aspectos Morales Determinaciones En las cuales Nosotros vamos a Tener que actuar Y en esas determinaciones Vamos a elegir Pues entrar a ser el bien Y entrar a ser el Mal ¿De qué depende Tomar correctas decisiones? De valores De principios De educación De cultura De tradiciones Esta cuestión Es lo que conocemos En nuestro interior Como la ética El hombre Ético Es aquel Que pudiendo Hacer el mal Decide hacer El bien ¿Verdad? Estas determinaciones Son muy importantes En nuestra vida Porque hasta cierto punto Van a señalar Hacia qué meta Vamos a llegar Cuál es el objetivo A cumplir Las normas Morales Tienen las siguientes Características Para que vayan Tomando nota De ellas Atención Decimos que Las normas Morales Son Unilaterales ¿Qué significa Que sean Unilaterales? Mucha atención Por favor En este sentido Vamos a señalar Lo siguiente Ahí voy Unilaterales Que vemos La interacción Del ser humano Con aquellas reglas De conducta Que son Autoimpuestas ¿De qué depende? Pues dependen De algunos aspectos Como Nuestra educación De qué más Compañeros Depende De nuestra cultura De qué más De nuestra tradición De nuestras costumbres Etcétera Etcétera ¿Está quedando Claro? Vamos bien ¿Sí? Muy bien Y solamente Nos repercuten A nosotros Por eso Lo que es moral Para mí Puede que Para otra persona No lo sea ¿Verdad? Depende De la tradición Depende De su cultura Depende De sus principios Para tomar En consideración Estos puntos Vamos bien Ok ¿Qué otra característica Tienen las normas Morales? Las normas Morales Son Incoercibles ¿Qué significa Que sean Incoercibles? Bueno En este aspecto Señalamos Que estas Normas No tienen Un Castigo ¿Sale? Entonces No hay una Consecuencia No cumplirlas ¿Saben Cuál va a ser La única Consecuencia De no cumplir Las normas Morales? A eso Se le conoce Con el nombre De Remordimiento ¿Vale? Vamos bien Nos vamos A sentir mal Con nosotros Mismos ¿Por qué? Porque Simplemente No cumplimos Con nuestras Expectativas Porque Simplemente No cumplimos Con las Con la cultura Con la tradición Con los valores Que me inculcaron En el hogar Me voy a sentir mal Conmigo mismo Entendemos La consecuencia ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Las normas Morales También son Internas ¿Qué significa Eso? Que no Necesitan Exteriorizarse Basta 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 Que pasen Por mi Pensamiento Basta Que se queden En mi Cabeza Basta Que se queden En mis Ideas Hasta Con el Pensamiento Puedo Infringir Los principios Los valores Que me Educaron Que me Inculcaron Que me dieron En el hogar ¿Vamos bien? Entonces Se quedan En un plano Interno Y son Normas Autónomas ¿Por qué? Porque son Varios aspectos Que tenemos Que tomar En relación A las Normas Morales Estos Aspectos Tienen que ver Con el Tema De Tradición Con el Tema De Cultura Con el Tema De Educación Con el Tema De Principios Con el Tema De Los Valores Por eso La moral Es tan Subjetiva Entendemos Entonces Que son Las Normas Morales Mis Queridos Abogados Y Abogadas ¿Vamos Bien? ¿Sí o No? ¿Sí? Muy bien Por favor Sí Ok Ya sea Que me Hagan O Abran Micrófono O me Hagan Una Señal De Que Me Entendieron Para Que Vayamos Bien ¿Se Entiende? Muy Bien Perfecto Vámonos Con Las Normas Religiosas Estas Normas Provienen De Los Dogmas En La Práctica De Creencias Divinas En La Creencia De Un Ser Supremo En En Creencia De Un Ser Omnipotente Que Creó Todas Las Cosas Entonces En Ese Sentido Aquí Vemos El Tema De La Religión Vamos A Vincularlo De La Siguiente Manera Ahí va Religión Muy Bien Muy Bien En Estos Temas De La Religión Hay Muchos Elementos Que Tenemos Que Tomar En Consideración Si Somos Cristianos Si Somos Judíos Si Profesamos Alguna Creencia De Naturaleza Budista Pues Bueno Esto Va 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 A Ser Una Concepción Distinta De Cómo Concebimos A Dios Si Somos Cristianos Si Somos Musulmanes Si Somos Judíos Si Somos Budistas Tenemos Una Concepción Distinta De Dios Es Más Si Somos Cristianos También Va A Variar Si Somos Católicos Si Somos Este Cristianos Budistas Este Cristianos Este Bautistas Si Somos Por Ejemplo Mormones Si Somos Testigos De Jehová Etcétera Etcétera Tenemos Una Distinta Concepción Sobre Dios Y Lo Mismo Pasa Con Los Grupos Musulmanes Con Los Grupos Este Judíos Que También Tienen Distintas Concepciones De Percibir A Dios Las Características De Las Normas Religiosas Son Las Siguientes Atención Por Favor Decimos Que Son Normas Unilaterales Que Es La Concepción Que Cada Uno De Nosotros Tiene Con El Ser Supremo La Comunicación Directa Que Tenemos Con Dios Cuando Oramos Cuando Pedimos Cuando Hacemos Ayuno Cuando Pedimos Su Ayuda Cuando Pedimos Su Guía Es Un Contacto Del Ser Humano Directamente Con Dios Esa Concepción De Dios Esa Idea De Dios No Requiere Exteriorizarse Se Queda En Un Aspecto Interno Se Queda En Mi Pensamiento Se Queda En Mi Corazón No Requerimos Exteriorizarlos Porque Hasta Con El Pensamiento Podemos Infringir La Norma Religiosa Las Normas Religiosas Tienen Un Castigo O No Compañeros Que Me Dicen Ustedes Decimos Que Son Incoercibles Verdad Pero Les Digo Una Cosa Mis Queridos Amigos Esto Depende De La Latitud En La Cual Nos Encontremos Porque Si Lo Vemos Desde Nuestra Tradición Diríamos Que No Hay Castigo Que No Hay Consecuencia Que Al Rato Rendiremos Cuentas A Dios Pero Al menos Terrenalmente No Hay Consecuencias Ah Pero Que Me Dicen Aquellos Estados Que Son Musulmanes Extremistas Que Me Dicen Aquellos Estados En Donde Prácticamente No Cumplir Con Una Norma De Esta Naturaleza Trae Una Consecuencia Que Inclusive Puede Llevarnos A La Muerte Se Entiende Compañeros Esto Es Muy Importante Tomarlo En Consideración Y No Decir Que No Toda Neonorma Religiosa No Tiene Una Consecuencia Por Ejemplo Si Vemos Nosotros Al Mundo Vamos A Encontrar Que Existen Distintas Religiones A Lo Largo Del Globo Terráqueo Por Ejemplo La Religión Musulmana Tiene Principal Influencia En Esta Región Muchos De Estos Estados Tienen Como Documento Base De Su Cultura De Su Religión Y También De Sus Leyes El Corán Inclusive Recientemente Estimados Amigos Se Celebró La Copa Mundial De Fútbol En Una Nación Árabe Que Se Lama Catar Que Se Encuentra Por Acá Y Sabemos Que En Esta Región Árabe Había Consecuencias Compañeros De No Seguir Las Normas Religiosas Que Inclusive Se Se Podía Castigar A Las Personas Con Apedreamento Con Alguna Cuestión De Latigazos Con Golpes Corporales Entonces Si hay Una Consecuencia No Seguir Las Normas Religiosas Lo Vemos Está Claro Compañeros Por Ejemplo Cuando Éramos Parte De La Corona Española En España Existía Un Tribunal Que Se Llama De La Santa Inquisición Y Este Tribunal Tenía Aplicación En Los Territorios Que Eran De España Y Pudiese Conllevar Apenas Por No Cumplir Con Principios Que Establecía La Religión Entonces No Siempre Las Normas Religiosas No Tuvieron Castigo Hay Que Ver La Época Y Hay Que Ver La Cultura Para Ver Si Las Normas Religiosas Tienen Un Castigo Corporar Un Castigo Terrenal ¿Está Claro? Vamos Bien ¿Sí? Y Y Las Normas Religiosas Son Heterónomas ¿Qué Significa Esto? Bueno Significa Que La Conducta Del Ser Humano Se Va Subordinar A Un Libro Sagrado Este Libro Sagrado Puede Ser La Biblia Puede Ser La Torá Puede Ser El Corán Entonces La Voluntad Del Ser Humano Se Subordina A Un Libro Sagrado Que Va A Regir Sus Principios Que Va A Regir Hacia Donde Se Debe Conducir Muy Bien Ok Muy Bien ¿Se Entendió La Diferencia Entre Normas Morales Y Normas Religiosas Sale Vámonos A Las Normas Sociales Son Reglas De Comportamiento Que Me Impone El Grupo Social Al Cual Pertenezco O Pretendo Pertenecer Por Ejemplo Dígame Ustedes Cómo Me Voy A Ver Si Voy De Smoking Sale Sale Voy Muy Trajeado Así Muy James Bond A Un Concierto En Donde Se Está Presentando Este Este Cómo Se Llama Este Este Cantante De Reggaetón No No Sé Qué Música Canta Este Cómo Le Llaman Peso Pluma Cómo Me Vería Dentro De Ese Conglomerado Social Me Vería Bien No Verdad Si Este Payaso Qué Le Pasa A Este Tipo ¿Verdad? O sea Cómo Viene Con Este Con Esta Vestimenta A Este Concierto Y bueno Y si Es Una Cena De Gala Así Muy Tetacuche Muy Finolis Muy Fifi Y yo Me Voy Pues Con Mis Garrras Y yo Me Voy Con Mi Pantalón Cholo Yo Me Voy Con Mi Paliacate Y Todo Me Van A Ver Bien No Verdad Hay Reglas De Comportamiento Que Nos Impone El Grupo Social Al Cual Pertenecemos O Pretendemos Pertenecer Verdad Por Ejemplo Hay Determinadas Reglas De Comportamiento Por Ejemplo Aquí Vamos A ver Por Ejemplo Las Señales Para Personas Con Alguna Discapacidad Verdad Aquí Vamos A verlo Con Capacidades Diferentes Mejor Dicho Ahí va Por Ejemplo Imaginen Que Este Lugar Está Reservado Para Una Persona Con Capacidades Diferentes Y Resulta Que Una Persona Que No Lo Requiere Se Estaciona Pudiésemos Decir Que Está Infringiendo Una Norma Social ¿Verdad? Porque No Está Cumpliendo Con Estos Principios Que Nos Impone El Grupo Social Al Cual Pertenecemos Nos Vemos Mal Estamos Infringiendo Esta Norma Social O Por Ejemplo Pongamos Otro Caso Ya En Los En El Metro En Los Trenes Hay Personas Que Se Encuentran Reservados O Vagones Que Se Encuentran Reservados Para Mujeres ¿Verdad? Aquí Está Y Resulta Si En Este Vagón Que Está Reservado Para Mujeres Una Persona Que No Es Mujer Quiere Pasarse Este Lugar Pues Está Infringiendo Una Norma De Carácter Social ¿Lo Entendemos Compañeros? Si Nos Sentamos En Un Lugar Reservado Para Una Persona Con Capacidades Diferentes Estamos Infringiendo Una Norma Social Si Estoy En Un Restaurant De Un Segundito Por favor Muy Muy bien ¿Me escuchan? Perdón ¿Se va Entendiendo Que es Una Norma Social? ¿Vamos Bien? Ok Atentos Las Características De La Norma Social Son Las Siguientes Ahí va Punto Número Uno Son Unilaterales A ver Porque Soy Yo ¿Sale? Soy Yo Como Persona Ok Pero Es Mi Relación Con El Grupo Social Si Quiero Ser Aceptado Tengo Que Cumplir Con Esos Principios Pero Es Una Relación De Mi Persona Con El Grupo Social Por Eso Decimos Que Es Unilateral Vamos Bien Se Externa Porque Porque Aquí Si Requerimos De Una Conducta Material De Una Conducta Que Se Exteriorice Reiteramos La Idea Ahí va Estamos En Un Estacionamiento Que Se Encuentra Reservado Para Personas Con Capacidades Diferentes Y Una Persona Que No Lo Requiere Se Estaciona Está Externando Su Conducta Y Está Infringiendo Una Norma Social Vamos Bien Ok Como Tal Podríamos Decir Que Entre Comillas Es Incoercible No Hay Castigo No Hay Sanción La Consecuencia Saben Que Ser Rechazados No Ser Aceptados Muy Bien Y Es Heteronoma Porque Porque Nos Vamos A Someter A Que A Los Convencionalismos Sociales Porque Nos Vamos A Someter A Que A Las Reglas Que Nos Impone El Grupo Social Nos Vamos A Someter No Hay Como Tal Un Libro Escrito No Hay Como Tal Una Guía Que Nos Diga Bueno Si Hay Reglas De Comportamiento Si Hay Guías De Comportamiento De Determinados Grupos Sociales Que Si Queremos Ser Aceptados Tenemos Que Seguir Se Va Entendiendo Pero Aguas No Encasillemos Las Normas En Una Sola Porque A Veces Hay Una Interrelación Entre Las Normas Les Pongo Ejemplos Atentos Por Favor Ahí Va Primera Mi Primer Ejemplo Recuerdan A ustedes A un Profeta Llamado Moisés Si Lo Recuerdan Sale Moisés Recibió Los Mandamientos De Dios En El Monte Sinaí Para Empezar A Qué Tipo De Norma Nos Estamos Refiriendo Aquí Son Normas Religiosas Verdad Entre Esos Mandamientos Tenemos Por Ejemplo Uno Que Dice No Hurtarás Sale Otro No Matarás Vamos Bien Si o No Por Ejemplo Estas Normas Religiosas Se Encuentran Prohibidas Por Las Leyes Penales Y Entonces De Una De Ser Una Norma Religiosa Se Va A Complementar También Cuando La Establecemos Como Un Delito Contemplada En Una Norma Penal Lo Entendemos Está Claro Entonces Se Fijan Aquí Interactúan Dos Normas La Norma Religiosa Pero También La Norma Jurídica Muy Bien Si Está Claro Ok Siguiente Atención Por Favor Ahí Va Resulta Que En Este Metro En Este Tren Hay Person Hay Lugares Reservados Para Mujeres Y Personas Con Capacidades Diferentes También Hay Lugares ¿Qué Pasa Si Estos Lugares Están Reservados Pero Además Existe Un Reglamento Del Metro Que Nos Dice A Ver Aquellas Personas Que Sin Sin Requerirlo Estén En Estos Lugares O Aquellas Personas Que No Siendo Mujeres Se Pongan En Estos Lugares Van A Ser Sancionados Con 10 Unidades De Cuenta Vigentes En La Ciudad De México Esta Norma Social Se Convirtió En Una Norma Jurídica Al Encontrarse Establecida Dentro De Un Reglamento Nos queda Claro Vamos Bien Como Bien Nos Dice Alfredo Jerónimo Una Falta Administrativa Muy Bien Se Entendió Compañeros Ok Por Ejemplo Vamos A Poner Es Una Norma Social En Un Principio El Tema De Tirar Basura En La Calle Podríamos Decir Que En Un Principio Cuando No Se Establecía Como Una Falta Administrativa Sería Que Estamos Incumpliendo Con Una Norma Social ¿Verdad? Pero Al Haber Una Consecuencia Al Haber Un Castigo Para Estas Conductas Hablaríamos Que Esa Norma Social Es Un Se Convirtió En Una Norma Jurídica ¿Está Claro? Vamos Bien Ok Ahora Les voy A hablar De Una Norma Moral A Una Norma Social ¿Vale? Ok Ahí va Imaginen Que Este Pequeño Bueno Ya Adolescente Lo Educaron Para Que Respetara A Sus Adultos Mayores Muy Bien Para Que Respetara A Las Personas De La Tercera Edad Muy Bien Aquí Están A Las Personas De La Tercera Edad Muy Bien Y Resulta Que Cuando Esta Señora Se Sube Al Al Autobús Se Sube Al Transporte Ella En Lugar De Cederle El Asiento Se Hace La Dormida La Pregunta Empezó Como Una Norma Moral El Tema De Que La Educaron Para Respetar A Las Personas De La Tercera Edad Pero Al Momento De Que Materializa La Conducta De No Cederle El Asiento De Que A Que Norma Nos Estamos Refiriendo A Una Norma Social ¿Verdad? Se Va Entendiendo Compañeros Sí Muy Bien Perfecto Y Bueno Llegando A La Conclusión Con El Tema De Las Normas Jurídicas Ya Las Hemos Estudiado Conjunto De Normas Que Regulan La Conducta Externa Del Ser Humano En Sociedad Y Que Está Provista Del Elemento De Coacción Ya Eso Lo Estudiamos En La Unidad Anterior Mencionamos Que Las Normas Jurídicas Tienen Estas Características Atención Son Bilaterales Necesariamente ¿Por qué Compañeros Yo Puedo Realizar Alguna Interacción Jurídica Conmigo Mismo Compañeros Lo Puedo Hacer Conmigo Mismo ¿Verdad Que No? Entonces Las Normas Jurídicas Que Requieren Esa Relación Con Otra Persona Ese Acuerdo De Voluntades Esa Interacción Esa Afectación Del Bien Jurídico ¿Se Entiende? En Este Caso Están Celebrando Un Contrato ¿Yo puedo Celebrar Un Contrato Conmigo Mismo? No ¿Verdad? Estamos De Acuerdo Muy Bien Las Normas Jurídicas Son Necesariamente Externas Necesariamente ¿Por qué? Porque La Conducta Se Exterioriza Porque La Conducta Produce Una Consecuencia De Derecho Por Ejemplo El Tema De Que Este Sujeto Está Saltando A Este Otro Quedó En El Pensamiento Compañeros No ¿Verdad? Lo Está Externando Lo Está Llevando A Cabo Está Cometiendo Un Delito Muy Bien Ok Muy Bien Las Normas De Derecho Son Coercibles Están Provistas De Un Castigo Que Dispone El Estado Para Hacer Cumplir Las Leyes En Este Sentido Mis Queridos Amigos En Este Elemento De Coercibilidad Hablamos De Que El Incumplimiento De La Norma Tiene Una Sanción El Incumplimiento De La Norma Tiene Un Castigo Tiene Una Consecuencia Muy Bien Ok Como dice Alfredo Es Un Tema De Un Delito Penal Continuando Vemos Que Son Heterónomas A Que Se Refiere Esto Compañeros La Voluntad Del Ser Humano A Que Se Va Subordinar En El Caso De Las Normas Jurídicas Compañeros ¿A qué Se Subordina A Que A Nada Compañeros Se Subordina A La Ley Se Subordina Al Tratado Se Subordina A La Constitución A Eso Se Subordina La Voluntad De La Persona Muy Bien ¿Quedó Claro Las Características De Las Normas Vamos Bien Mis Queridos Amigos ¿Sí o No? ¿Sí? Muy Bien Perfecto Vamos A Empezar Con Un Tema Bien Interesante Que Se Llaman Las Diversas Acepciones De La Palabra Derecho Voy A Tratar De Ser Muy Gráfico Para Que Ustedes Lo Entiendan A Profundidad Empezamos Con El Derecho Objetivo Leyes Reglamentos De Carácter Permanente Creados Por El Estado Posiblemente En Ese Concepto No Les Diga Mucho Pero A A Mejor Gráficamente Lo Vamos A Entender De Una Forma Más Puntual Ahí Va Compañeros Muy Bien Aquí Tenemos A Las Normas Objetivas ¿Qué Ven Ustedes En La Norma Objetiva Es Una Norma Tangible ¿Verdad? La Podemos Percibir Con Nuestro Sentido ¿Sí o No Compañeros? Sí ¿Verdad? Aquí Está Aquí Está Mi Norma Objetiva Tiene Artículos Tiene Incisos Tiene Fracciones Tiene Numerales Tiene Todo ¿Verdad? Muy Bien Ok En Este Sentido Esta Norma Tiene Su Origen En La Constitución Y Es Elaborada Por Una Autoridad Con Facultad De Crear La Ley Siguiendo Un Procedimiento Previamente Establecido Ahorita ¿Sobre qué Tipo De Normas Estamos Estudiando Compañeros? Sobre Normas De Derecho Objetivo ¿Estamos De Acuerdo? ¿Se Va Entendiendo? Muy Bien Seguimos Y Ahora Vemos Las Normas De Derecho Subjetivo ¿En qué Consisten Compañeros? Aquí Vamos A ver Que Vamos A Llevar A Cabo Determinada Conducta Que Establece La Norma A ver A ver ¿Cómo Está Eso? Pongamos Un Ejemplo Muy Práctico A ver Si Aquí Lo Lo Diseña Compañeros Ahí va Muy Bien Creo Que No 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 Hice Un Ejemplo De Eso Pero Ahorita Lo Menciono Ahí Les Va Por Ejemplo La Constitución Estimados Amigos Me Dice Que Mi Domicilio Es Inviolable ¿Sale? Que Mi Domicilio No Puede Ser Afectado Por Una Autoridad Y Si La Autoridad Va A Generar Un Acto De Molestia Sobre Mi Domicilio Tiene Que Fundar Y Motivar La Causa De Su Actuación Eso Nos Dice Nuestra Constitución ¿Vale? Vámonos Directamente A Nuestro Artículo Constitucional Que En Este Caso Hacemos Referencia Al Artículo Dieciséis Que Nos Dice Nadie Puede Ser Molestado En Su Persona Familia Domicilio Papeles O Posesiones Sino En Virtud De Mandamiento Escrito De La Autoridad Competente Que De Su Procedimiento Llegamos Al Domicilio De Mi Estimada Ivette Murillo Y La Autoridad No Funda Ni Motiva La Causa Legal De Su Procedimiento ¿Qué va a hacer Ivette? ¿Se va a Quedar Con Los Brazos Cruzados? Pues No Va a Hacer Valer El Derecho Objetivo Y Lo Va A 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 Decir A A A Autoridad El Artículo 16 Me Dice Que Si Tú Vas A Generarme Un Acto De Molesta En Mi Domicilio Tienes Que Fundar Y Motivar La Causa Legal De Tu Actuación Y No Lo estás haciendo. Como consecuencia, tu acto es contrario a la constitución y debe quedar sin efectos. ¿Qué significa el derecho subjetivo? En pocas palabras significa aplicado. Lo voy a hacer valer. ¿Se entiende? Por ejemplo, mi estimada Berta Ramírez nos dice que en el tema del vehículo también tendremos una cuestión de que debe defundarse y motivarse si me van a generar un acto de molestia por conducto de la autoridad. Muy bien. A ver, voy a poner un ejemplo como si fuera un recetario de cocina. Ahí va. Esta es la receta. ¿La receta qué sería, compañeros? Es derecho, objetivo. ¿Sale? Cuando ya seguimos la receta para hacer el pastel, ¿qué sería? ¿Ya sería qué? ¿Derecho subjetivo? Ya lo estamos aplicando. Entonces, atención, vamos a estudiar con el derecho objetivo. Y cuando llevemos causas ante los tribunales, ante las autoridades, aplicaremos el derecho subjetivo. Vamos a hacer valer esta norma. ¿Está claro? ¿Se entendió la diferencia, sí o no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Derecho sustantivo. Antes de empezar con el derecho adjetivo. Estas normas reconocen y establecen derechos y obligaciones de las personas. Por ejemplo, voy a poner un caso. Ahí va. Estas personas han contraído matrimonio. De esta relación que están llevando estas personas, hay derechos y obligaciones, sí o no. Sí, ¿verdad? Estos derechos y obligaciones los vamos a encontrar en la norma sustantiva. Muy bien. Derechos y obligaciones derivados del matrimonio. Muy bien. Vamos bien. Si todo funciona bien, compañeros, no pasa nada. Se cumple con la ley. Tenemos un matrimonio de toda la vida. Pero ¿qué pasa si hay un momento en la cual ya no nos aguantamos y ya no podemos continuar? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir el tema del divorcio. Y esa cuestión del divorcio va a ser una cuestión de derecho adjetivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir todo un procedimiento que va a conducir un juez para disolver el vínculo matrimonial. Entonces, llevamos todo el procedimiento y su señoría nos va a establecer la disolución del vínculo matrimonial cuando dicte su sentencia. ¿Lo entendemos? Como no nos llevamos bien, como las obligaciones derivadas del matrimonio no se cumplieron, llegamos al punto en la cual lo tenemos que disolver y decir chau, chau. Un juez va a emitir una sentencia y va a resolver esta cuestión. ¿Vamos bien? Ok. Pongamos otro caso. Ahí va. Celebramos un contrato de compra-venta. Ahí está. Contrato. Este acuerdo de voluntades que establece derechos y obligaciones es derecho sustantivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero ya existió un incumplimiento y ese incumplimiento conllevó a que este asunto yo lo llevara ante un juez para que exigiera el cumplimiento del contrato. Entonces, en este momento que acudimos a su señoría, hacemos uso del derecho adjetivo. ¿Se entendió? ¿Sí quedó clara la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo? ¿Sale? Muy bien. Ahí va. Derecho vigente. Lo voy a trabajar al mismo tiempo que derecho positivo. ¿Muy bien? Ok. Ahí va. El derecho vigente. Vean lo que voy a marcar. Ahí va. El derecho vigente tiene tres ámbitos de aplicación. En este caso, hablamos del ámbito territorial o también conocido como espacial. Sale el ámbito temporal a partir de que la norma es publicada en el diario oficial de la federación y el ámbito personal. La aplicación para todos. La norma de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Muy bien? Ok. Entonces, tres ámbitos. Espacial, temporal y personal. Muy bien. Ok. Reiteramos. Decimos en la norma de derecho. Cuidado con los micrófonos compañeros. Decimos en la norma de norma de derecho vigente. normas jurídicas que se consideran de cumplimiento obligatorio. Se consideran. Es decir, en gran medida una norma de norma de derecho vigente. Aunque es una norma aplicable para un caso en concreto. Puede ser, estimados amigos, que del todo esta ley no se aplique. ¿Vale? Esta ley no sea efectiva. norma de derecho positivo. Muy bien. Porque la norma de derecho positivo nos dice lo siguiente. Es una norma que al igual que la norma vigente, efectivamente se aplica. Efectivamente se hace valer. Efectivamente hay una consecuencia para quien no cumple con la norma. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, reiteramos. Dejen, les pongo un ejemplo muy claro para que lo entendamos. Esta es la ley. Es una norma de derecho vigente porque cumplió con el procedimiento para su creación. Aquí está. Esta norma se debería de aplicar. Es norma vigente. Si la norma efectivamente se aplica. Esa norma es derecho positivo. Si la norma no se aplica, queda en un derecho vigente. ¿Se entendió la diferencia, mis estimados amigos? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Entonces, entendamos esto. Toda norma de derecho positivo de origen es derecho vigente. ¿Muy bien? Ok. Llegamos con el tema del derecho natural. Este derecho natural está fundado en la naturaleza del ser humano. Y en ese sentido, vamos a reconocerle derechos intrínsecos por el simple hecho de ser un ser humano. Vamos a reconocer derechos preexistentes, inclusive antes de la creación de la norma. Eso es el derecho natural fundado en la naturaleza del propio ser humano. ¿Lo entendemos? Ok. Ok. Y ya mencionamos al derecho público. ¿En qué casos va a aplicar? En la relación entre entes públicos entre sí o también con los particulares. Pero recuerde que el particular actúa en la calidad de gobernado. ¿Ok? Ok. Muy bien. Y en el derecho privado, ¿qué implica la relación entre particulares? Y si interviene el estado, interviene al mismo nivel que un particular en una relación de coordinación. ¿Se entendió las diversas acepciones de la palabra derecho? ¿Vamos bien? Ok. En conclusión, en conclusión, decimos lo siguiente. ¿Qué estudiamos? Estudiamos el lenguaje normativo. Y en ese estudio del lenguaje normativo, entendemos que hay una interacción importante entre los diversos tipos de normas. Hablamos de normas morales. Hablamos de normas religiosas. Hablamos de normas sociales. Hablamos de normas jurídicas. Muy bien. Y señalamos sus características. Las morales son normas que tienen características que son unilaterales, que son incoercibles, no tienen castigo, no tienen sanción, que son internas, se quedan en un plano meramente subjetivo, que son autónomas. Las normas religiosas señalamos que son unilaterales, que son unilaterales, que son internas, que son incoercibles, que son heterónomas. Losordre en el Foro. Recuerden unilaterales, que son 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 unilaterales, mi vínculo con Dios, internas, se quedan en el pensamiento, se quedan en el corazón, incoercibles, depende de la latitud. No hay castigo, pero si lo vemos en una tradición árabe, si hay consecuencias heterónoma, la voluntad del ser humano se subordina a un libro sagrado. Muy bien, las normas sociales, señalamos sus principales características, destacando que son unilaterales, que son externas, que son incoercibles y que son heterónomas. Son unilaterales, que es el vínculo del sujeto con el grupo social al cual pretende pertenecer, ¿verdad? Son externas porque se exterioriza mi conducta, se materializa, son incoercibles porque la consecuencia va a ser el rechazo, va a ser el repudio social y son heterónomas porque nos vamos a vincular con convencionalismos sociales. Y concluimos con el tema de las normas jurídicas, señalando que estas son bilaterales, hay un acuerdo de voluntades, la conducta se externa, están provistas de castigo, de sanción y la voluntad del hombre se subordina a la ley. Esto por lo que respecta al lenguaje normativo y distinguimos al derecho en sus diversas acepciones. Ahí va. Primero, aquí tenemos un ejemplo de derecho objetivo. Aquí lo vemos tangible. Aquí lo vemos material. Aquí lo vemos que ha sido elaborado por una autoridad competente tomando como base la constitución. Cuando este derecho se aplica, cuando este derecho se hace efectivo, hablamos del derecho subjetivo. ¿Ok? Cuando este derecho regula los derechos y las obligaciones de la persona, entonces en ese sentido, estimados amigos, hablamos de, hablamos del elemento de el derecho sustantivo. Ok. Y cuando mencionamos que hay un incumplimiento con el derecho sustantivo y tenemos que llevarlo a los tribunales para que se haga efectivo, en ese momento hablamos del derecho adjetivo. Muy bien. Y concluimos con el estudio del derecho vigente, señalando que se aplica en un espacio, que se aplica en un tiempo y es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. ¿Vale? ¿Vale? Si esto del todo no se cumple, nos quedamos en derecho vigente. Pero si se cumple, si se aplica, si se hace efectivo, hablamos de derecho positivo. Muy bien. Destacamos que el derecho natural está intrínsecamente vinculada a la naturaleza del ser humano. Esto es lo que conocemos con el nombre de derechos humanos. Y aquí los tenemos. Nos pertenecen por el simple hecho de ser seres humanos. Nos pertenecen porque pertenecemos a la raza humana. Y bueno, en ese sentido, hay un reconocimiento de estos derechos. Está claro hasta aquí todo lo que hemos visto, mis queridos amigos. Y bueno, en ese sentido, hay un reconocimiento de los derechos humanos. ¡Gracias!